Bienvenidos a Noticias y Globovisión Salud, 30 minutos dedicado para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela J. Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. Como siempre en interpretación de lengua de señas, nuestro compañero Joshua Llanos. Vamos a comenzar de inmediato y debido a repunte de dengue que se ha presentado en nuestro país, se han realizado diferentes actividades para el control del vector. En esta oportunidad vamos a revisar junto a ustedes el proceso de fumigación que se está realizando en la ciudad capital y que se pretende extender también por diferentes regiones del país. El método preventivo inició en la parroquia El Valle de Caracas y se extenderá por todo el país, así indicó el Ministerio para Ciencia y Tecnología. El ente se refirió en una publicación que si existen sospechas de dengue y síntomas como fiebre alta y malestar, es importante recordar mantenerse hidratado, no automedicarse y acudir al centro médico más cercano. Del mismo modo, publicó una campaña informativa y de prevención del Ministerio de Salud, en la que se destacan los lugares que podrían convertirse en un criadero de mosquitos, como macetas, latas viejas, entre otros. Previo a esto, otros municipios de la capital del país, como Baruta y Chacao, también implementaron la práctica debido al incremento de casos de la Edes a Egypti. Vamos a avanzar y entramos en materia y vamos a hablar sobre el uso del ozono a nivel médico, a nivel terapéutico. Vamos a ver un adelanto de lo que será la entrevista del día de hoy. El ozono médico es un gas altamente reactivo, frecuentemente es utilizado para mejorar la salud. Contiene propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias que logran estimular el sistema inmunológico, permitiendo la eliminación de bacterias, virus y hongos. Esto disminuye el riesgo de complicaciones. Es un gran aliado para el tratamiento de enfermedades crónicas, alivia el dolor y mejora la movilidad. A su vez, es una opción que tiene la capacidad de eliminar patógenos, contribuye a un óptimo bienestar. El ozono también se utiliza para la desinfección de conductos radiculares o procedimientos de antienvejecimiento. Es importante destacar que el ozono médico debe ser aplicado por un profesional de la salud capacitado. Con la dosificación precisa, en conjunto con la aplicación adecuada, garantiza resultados seguros y efectivos. Múltiples son los beneficios que aporta el ozono, por eso vamos a ir revisando junto a ustedes cuáles son. Con una diversa gama de beneficios, desde la mejora de la oxigenación celular hasta la prevención del envejecimiento prematuro, el ozono médico permite un entorno más saludable en el cuerpo. Tiene gran impacto. Su acción antioxidante combate a los radicales libres, contribuyendo notablemente en la reducción de estrés oxidativo y fortaleciendo el sistema inmunológico. Es una herramienta valiosa que elimina toxinas del organismo. Al estimular la actividad de los sistemas como el hígado y los riñones, mantiene un equilibrio resistente. La atención personalizada e individualizada son esenciales para maximizar la seguridad del paciente durante el proceso de aplicación de la ozonoterapia. Y debido al caso de aumentos de dengue en nuestro país, presentamos también recomendaciones para evitar el contagio. ¿Cómo prevenir el dengue? Es importante protegerse de las picaduras de mosquitos. Se recomienda usar ropa de manga larga y pantalones largos cuando sea posible. De esta manera nos corresponde realizar la primera pausa. Regreso a la doctora Ingrid Yerambi nos estará acompañando para hablar sobre los beneficios del ozono. Así que si tiene preguntas o comentarios en redes sociales, arroba salud-gb, arroba danielosotasalas en Instagram live conectados con ustedes. Así que los esperamos, volvemos.